lunes 11 de mayo del 2020 tú con quién vives con mi mamá a qué te dedicas qué haces en este momento no estoy haciendo nada o sea estoy tratando de hacer pero es muy poco y a medir casa acá trabajé en la parte de salud con enfermos psiquiátricos y con enfermos terminales pero tuve un problema o sea tuve un accidente en el trabajo no me lo reconocieron y me prohibieron trabajar y qué pensé qué pasó con tu vida emocional muy mal bastante complicado todo por ejemplo no tengo paciencia cuando mis hijos eran chiquitos estaba siempre muy nerviosa les pegué mucho les pedí perdón pero bueno ellos me dicen ojalá hubiera tenido la paciencia que tengo ahora que no tenía en ese momento y mi hija sobre todo quedó mal de eso siempre se recuerda de eso y que como que era muy agresiva cuando tienes dos mi hijo de 33 y una hija de 35 tengo ya mal hijo mi hijo se llama jonathan y mi hija se llama jennifer 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 así listo mi marido falleció en el año 2005 fue una situación bastante complicada una persona muy depresiva tomaba mucha medicación al principio la familia me decía que era idea mía y muy complicado todo como llamaba así sin apellido eduardo eduardo listo el falleció en el 2005 los últimos años me separé de él porque era muy complicado todo eso no podía mantener la situación porque todo el tiempo se hacía cosas o sea no quería vivir eso y yo no soportaba eso de como una persona se podía ocasionar daño y tampoco quería que mis hijos siguieran por eso que también tomaba o sea yo sé que él me quiso mucho pero a mí se me hacía muy difícil estar con él listo bueno y que estar dispuesta a cambiar hoy poder estar mejor de mis problemas de salud que tengo una cantidad tengo inflamación en todas las articulaciones estoy mal de la columna tengo problemas en las rodillas en los pies nada mucho dolor de cabeza muchas veces he sentido como me he quedado duras y de dormirme no poder despertar me de querer despertar me y no he podido y que me ha pasado como que alguien en el sueño me quiere venir a me viene a buscar y me lleva y eso me asustaba yo tenía muchas visiones antes así de repente pasaban cosas pero no sabía a quién le iba a pasar entonces eso me gustaba mucho y pedí roque por favor a dios que me sacara eso él no quería saber más de ver no sabía a quién le iba a pasar y eso me ponía mal tengo problemas de azúcar ahora exceso de peso porque estuve en tratamiento por los dolores y me inyectaban muchas inyecciones tengo que bajar 10 kilos y no puedo por más dieta que hago es difícil caminar a mí me gusta jugar con los chicos ahora la pelota o jugar a juegos hacia el aire libre y me duele todo todo es muy difícil la medicación no me sirve no me ayuda he tenido sentí como que mi cabeza no era mi cabeza de decir no pero quiero hacer algo pero no funcionaba pensé que me había agarrado alzheimer pero los médicos me dijo que ese exceso de estrés como que en mi cabeza de tanto pensar y de tantos problemas se hizo como una compresión a la noche soy de hablar pelear me cuesta mucho dormir me dan medicación pero como que no no resulta efecto me decían que tengo este apnea que dejo de respirar cuando duermo una cosa atrás de la otra una cosa atrás de la otra y como que es muy difícil en una parte por ejemplo si quiero leer me aburro enseguida quiero leer algo me aburro ya quiero saber el final no tengo paciencia para y si hablo con alguien es como que me aburro lo que me dice estuvo en pareja 12 años pero la persona su carácter como o sea siempre a los seis llegaban a los seis meses y él me mandaba a mi casa como que no se podía seguir y después volvíamos y así hasta ahora o sea no toleró a alguien que me grite no toleró a alguien que me manda a hacer las cosas y yo de los 16 años como que empecé a ser independiente trabajaba estudiado y hacía deportes siempre hice deportes pero ahora hace como cinco años que no hago nada hasta caminar me resulta difícil mucha presión en el peso mucha presión en la cabeza o sea no digo que de 20 años pero el poder estar contenta hace poco no se metió y como que bueno si no se metió y como que algo me frena así como a no sentirme feliz o sea interiormente sí pero como no esa felicidad de decir por qué estoy así o por ahí me pasa que digo ay qué bueno esto que viene y como que viene el michito y me dice no pero eso no está bien está lindo está feo acaso yo les dije porque tenía un pichito que me hablaba en la oreja entonces me dijeron que tenía que decirlo me dan más de medicación también para que no se me como se llama me agarran calambres con en los músculos y como si fuera problemas de articulación no sé empecé con la pierna izquierda y tenía todo acalambrado no podía moverme y a partir de ahí después me empezaron a agarrar calambres en otras partes del cuerpo tengo calambres en las manos también ahora me salieron como unos bultos en la palma de la mano es como una atrofia tengo problemas en la vista también se usó lentes desde los 10 años pero yo noto o sea en mí siempre es borroso con los lentes son bonitos ahora se empeoró si llega un momento que si quiero mirar el teléfono y eso no puedo no veo nada pero siempre me atribuyen todo aquel nervioso y fuiste a que te cambiaran los lentes por otra fórmula el problema es que en mi vista trabajan por separados no no trabajan en conjunto mis ojos eso es lo que me explicaron bueno voy a corregir cada tanto y por ahí veo mejor y por ahí es peor y quien ha muerto que te haya querido y mire el único que sé que se haya muerto así hace poco fue mi ex marido él me quería mucho pero con su problema se hacía medio insostenible todo otra persona no otra persona no yo no conozco la familia de mi mamá mi mamá se creó sola también o sea tenía su familia pero no no conocí solamente un hermano conocí alguna amiga algún amigo que haya muerto no no tengo problemas de memoria pero no mis amigos del colegio están son todos vivos con los que tengo comunicación hasta ahora ajá bueno y qué creencia tienes crees en alguna religión sí en dios por supuesto en el creador de los diversos en cuál de todos para yo saber porque hay muchos dioses el de los chinos el de los de la india el de los cavernícolas no no el rey de los que no bueno entonces vamos a comenzar a ver qué pasa bueno poder tener éxito porque me propuse hacer algo ahora pero como que es muy trabado o sea quiero hacer algo pero pienso y pensando no hago nada tengo que ah no el que mucho piensa no ejecuta nada hay que buscar el equilibrio entre pensar y ejecutar claro es como que todo tengo trabas porque cada vez que voy a hacer un trámite es como que hoy no ahora no falta un papel hay no falta esto hace años que estoy luchando porque empecé en el 2007 con todos los problemas de salud o sea llegar el día de la muerte y no vas a alcanzar a hacer los trámites ay al paso que fue mi hijo me puso otro abogado ahora pero como que me dan muchas vueltas ya tengo 80 por ciento de de invalidez que más quieren de mí que van me vaya arrastrando el otro 20 por ciento sí pero me dan vueltas me dan vueltas y no es plata para vivir esa es la función de los abogados darle vueltas a las cosas enredar sí pero acá es seguro del seguro social mi hijo me puso un abogado particular para que activen los papeles y no ya en base estudios de que me he hecho llamar no se pueden hacer ajá no sé cómo todavía me falta tiempo y quiero disfrutar mis nietos y quiero morirme y decir bueno estoy bien ¿cuántos nietos tienes? cuatro varones tres de mi hija y uno de mi hijo uno solito porque su señora se enfermó y tuvo con cáncer y gracias a dios se sanó está bien pero tenemos miedo y se vaya a embarazar y que tenga complicaciones ojalá vinieran más nenes pero con todo lo que pasó pobre no y viven en israel sí sí viven acá cerca mío bueno vamos a comenzar a ver qué nos dice tu mente no consciente tu supraconsciencia se abra los ojos es que cuando yo era chiquita siempre lloraba mucho y me vi de bebé y había una persona muy grande en una puerta y otro más chiquito y que después leyendo cosas se me acercó a eso era lo que me pasaba para ver si hay algo de otro lado y yo siempre estuve de acuerdo con eso siempre firme que había algo superior y que por eso se había creado todo listo entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio muy sencillo es un ejercicio de imaginación como soñar despierto de pensamientos y emociones y emociones no cuestiones nada de lo que llegue a tu mente me lo dices aunque pienses que lo estás imaginando piensa en cualquier momento de tu vida niña o grande triste o impaciente o impaciente y yo voy a contar de uno a cinco al llegar a cinco haré un chasquido con mis dedos así y quiero que me digas eso que imaginas uno uno dos tres si era de día o de noche si estabas pequeña o grande cuatro recuérdalo siéntelo eso que te marcó cinco ahí se ve un bebé corriendo veo un bebé corriendo caminando y nada con mucha luz y como siendo para una sombra hay mucha luz hay mucha luz y hacia dónde corre ese niño el bebé se ve como muy iluminado muy blanquito se lo ve y va corriendo hacia una sombra ajá pregúntale quién es quién sos bruja ¿la conoces? ¿la conoces? ¿la conoces? ¿la conoces? no, no se ve se ve pregúntale pregúntale quién es Luca dice bruja, bruja ah, es una bruja qué interesante hacía rato días no dialogaba no platicaba con ninguna bruja oye, brujita llevas poco o mucho tiempo con Nora hace mucho hace mucho que estás con esta belleza y porque estás con Nora, contame ¿y qué le has causado? ¿y qué le has causado? ¿qué le has causado? tristeza le has causado tristeza y vaya que lo lograste ¿por qué te digo que no? sí, yo me he dado cuenta que sí le causaste tristeza a Nora. Y cuéntame, ¿por qué querías ver triste a Nora? Es un bebé. Es un bebé. A ver, bebé, yo te hago una pregunta. ¿Nora fue tu mamá? Sí. ¿Y Nora te rechazó? Sí. ¡Qué interesante! Y entonces por eso se dice el bruja a tu mamá. Oye, bebé, ¿ibas a ser niña o niña? Niña o niña, ¿viste? ¿Y cómo te hubieras querido llamar? ¿Cómo te hubieras querido llamar? ¿Jusiel? 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 ¿Tu mamá abortó? No. Entonces, ¿por qué no pudiste llegar? ¿Qué pasó? ¿Murió? Ah, tú te fuiste temprano. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste? ¿28? Allá estabas mayor. Yo pensé que eras un niño. ¿O era 28 días? ¿O 28 semanas? Dime, ¿qué edad tenías, Jusiel, para yo poder entender. Días. Ah, ¿tenías días? Ahora sí. ¿Y qué fue lo que le pasó a tu cuerpo, Jusiel? ¿De qué murió? ¿No lo dice? ¿Ya? Y veo que estás en la luz. Pues voy a aprovecharme de que estás en la luz. Voy a aprovecharme de que tu mami necesita tu ayuda. Tú sabes qué le pasa a ella. Tú sabes que ella tiene tristezas y dolores. Y me hablaste que le estabas causando, ya veo que sin querer, una tristeza a tu mami. Pues necesitamos retirarle eso. Necesitamos que tu mami, a partir de hoy, sea la Nora más feliz de todas las mamis. ¿Me ayudas con eso? ¿Sí? Bueno, entonces retira de la tristeza que le dio cuando te fuiste. Muéstrale que tú no te has ido. Muéstrale que ya eres un angelito en el plano espiritual. Y te hago otra pregunta, Jusiel. ¿Tu mami es fea o es linda? Es linda. Entonces díselo. ¿Y tu mami es inteligente o tonta? Inteligente. Entonces también dile eso a tu mami que a ella le va a gustar. ¿Qué otras cualidades tiene tu mami? Tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Pues necesitamos que a esa mami inteligente, bonita y con mucha fuerza, se le mejora hoy la salud. Entonces comienza por retirarle esa tristeza, completa, total, la que tenía con tu partida. ¿Durante este tiempo la has acompañado? Sí. Entonces también dile eso. Y repite todo lo que le estás diciendo a tu mami para que quede grabada. Él tiene luz, pero hay una sombra. Hay una sombra. ¿Esa sombra está con tu mami? Sí. Entonces Jusiel permanece ahí que voy a platicar, a dialogar con esa sombra para saber para qué y por qué está ahí. Nora, permítela esa energía que está ahí, a esa sombrita, que se exprese, se manifieste. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Nora? Mucho. Durante ese tiempo que has estado con esta belleza, ¿qué le has ocasionado? Molestia. ¿Qué tipo de molestia? De todo. De todo. ¿Y tú quisieras que Nora te perdone por eso, para que trasciendas, sigas tu camino hacia la luz? Sí. Entonces pídele perdón por todo lo que le has ocasionado. Hazle la lista. Nora, ¿le perdonas eso que te estás diciendo? Sí. Entonces perdónalo. Lo perdono. Hermano, ¿qué más quieres que Nora te perdone hoy? Todo lo que le hice. Ah, pues ya lo dijiste. Usted está muy intenso repitiendo las cosas. Ya usted dijo, le causé molestias. Yo te voy a preguntar, ¿le causaste dolores? Sí. Sí. Nora, ¿lo perdonas por haberte ocasionado dolores? Sí, lo perdono. Hermano, ¿le causaste miedos? Sí. Nora, ¿lo perdonas por haberte ocasionado miedos? Sí, lo perdono. Listo. Hermano, ¿le causaste tristezas, depresión? Sí. Nora, ¿lo perdonas también por eso? Sí. Entonces, perdónalo y retira esas tristezas y esa depresión. Hermano, ¿le causaste apnea? No. No. ¿Le causaste la sensación de que su cabeza no era su cabeza? No. ¿Le causaste impaciencia e intolerancia? Sí. Nora, ¿lo perdonas por eso? Sí, lo perdono. Perdonado. Hermano, ¿le ocasionaste dificultad en la relación con Eduardo? No. ¿En 1851? En 1851. ¿Qué sucedió entre ustedes en 1851? ¿Ustedes qué eran allí? ¿Eran familiares? Eran familiares. ¿Y la relación de ustedes era buena o mala? Mala. Mala relación. ¿Ustedes dos en esa vida eran hombres, mujeres o mujer y hombre? Ese era una mujer con vestido largo. Ajá. ¿Y qué relación tenían ustedes allí? ¿Suegra? ¿Éramos suegra y yerno o nuera? Dice novio. Ajá. Y en esa vida Nora ¿era hombre o mujer? ¿Quién era la suegra? Escribe así como un celti. Ajá, listo. Bueno, el hecho es que sabemos que en el 851 tenían mala relación. ¿Y en qué lugar vivían? ¿En qué lugar vivían? Francia. 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 ¿En el campo o en alguna ciudad? Se ve como si fuera campo. ¿En el campo? ¿Tenían hijos? ¿En el campo o en alguna ciudad? ¿En el campo o en alguna ciudad? No. No tenían hijos. ¿De qué vivían? ¿Tenían animales? ¿Cultivaban? Se ve como una granja Una granja Pero no veo animales ¿Y te gustaba esa granja? ¿Te gustaba esa vida campesina? No sé, parece que esa mujer gritaba mucho ¿Gritaba mucho? La mujer gritaba mucho ¿Puedes visualizar cómo te llamabas tú allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo lo escribo? C-U-R-E-I-S Listo O sea, Curtis, que no tenía buena relación con esa mujer que gritaba mucho No, no, no Veo como un granjero, pero no veo animales No hay niños A mí me importa Oye, Curtis, ¿tu salud era buena? Parecida Buena salud Ahora, Curtis, avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo que llame tu atención Que sea diferente a la rutina Como que voy en un carro y me caigo Del carro ¿Y muere a consecuencia de esa caída? O quedas lisiado Me golpeo la cabeza Me golpeo la cabeza ¿Y qué sucedió a consecuencia de ese golpe? Parece que Es muerte porque se va para arriba Ah, sí, ya morí Voy para arriba ¿Vas así a la luz? Sí, la figura se va para arriba Listo Pues esperemos a que llegues arriba A la luz Y si la luz autoriza Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dinos ¿Qué debías aprender en ella? Paciencia Aprender la paciencia ¿Y la lograste aprender o te faltó? Se ve que no le tenía paciencia a la mujer que gritaba No le tenía paciencia a la mujer que gritaba Pues no te preocupes que en una siguiente vida En la que te vas a llamar Nora Te la van a volver a poner Pero ya como hombre Para que le tengas paciencia Y aprendas lo que te faltó Ahora que ya lo entiendes Perdona esa vieja que grita Sí, la perdono Perdónala Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Puede ser un paisaje de mar Arcoiris Gaviotas El cielo azul El sol Algo bonito Y ahora Curtis Ve profundo a otra vida A la que te lleve tu espíritu Profundo Curtis Gracias por ver el video Hay una luz Como me Hay una luz Muy fuerte Muy fuerte Como con mucha velocidad Con mucha velocidad Y allí sientes que eres hombre Mujer o extraterrestre Hay como un bicho verde Hay mucho verde No, un bicho Como un bicho verde Ah Soy como un bicho verde No Es lo que yo veo Ah bueno Entonces todavía no sabemos si eres Pero ya hay un bicho verde Y ese bicho verde ¿Qué sensación te produce Cuando lo ves? Es como si fuera una persona Pero rara Ajá Ya veo que no es del planeta Tierra Y como que Le está diciendo Alguien algo Pero Como que yo estoy mirando Listo Observa si tú tienes La misma forma Si tú eres de los mismos Pareciera que sí Eso pienso yo Que eres de los mismos Bueno Bueno Con alguien Y le está diciendo algo Pues tú puedes entender Lo que está diciendo Porque eres de los mismos Como que hicieron mal un trabajo Hicieron mal un trabajo ¿Ustedes allí utilizan Algo que los identifique Como los nombres de los humanos? Sale Estea O sea Tu nombre Humanoide Sería algo así como Esteban No, no Sale como Esteba Z 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 Tu nombre sería algo así equivalente como a Esteba. Y allí, en ese lugar en el que estás, ¿consideras que eres femenino o masculino haciendo la comparación con los humanos? No lo sabes. ¿Ustedes manejan emociones? ¿Alegría? ¿Tristeza? Parece que sí, porque está siendo muy duro retando a la persona. Listo. ¿Ustedes tienen tecnología? Sí. Cuando alguien enferma, ¿cómo lo sanan? Lo ponen adentro de unos tubos y le dan como un oxígeno. Ajá. Pues necesito tu ayuda. Tengo una terrícola que se va a sentir feliz si le ayudas con ese proceso. Nora. ¿Me ayudas a sanarle a Nora la mayor cantidad posible de dolencias? Sí. Listo. Entonces, yo espero aquí. Mientras tú la sanas de todo lo que puedas, yo voy a tomar café. Café terrícola. Nora, colabórale a Esteba. Nora, colabórale a Esteba. Haz todo lo que él te diga. Esteba, y si puedes, también redúcele el sobrepeso, la obesidad. Recorta lo que haya que recortar. Disminuye lo que haya que disminuir. Relaja lo que haya que relajar. Acorta lo que haya que acortar. Creo que esta terrícola la quede como nueva. Respeccionada. Y cámbienle el hábito alimenticio que haya que cambiarle. Porque si uno sigue comiendo como venía comiendo, el resultado será el mismo. Entonces modifiquen lo que haya que modificar. Reduzcan la cantidad de comida al nivel mínimo e indispensable para la nutrición del cuerpo. El exceso, retírenlo. Que a partir de hoy le coja asco, repugnancia, gas al exceso de grasas, o al exceso de azúcares, o al exceso de harinas. Que le coja asco a la comida chatarra. Gracias. Gracias. Nora, ¿cómo van? En la base de la cabeza hay una mancha negra. En la parte de abajo de la columna también. Listo. Y hay dos manchas en las rodillas. Entonces retiren todo eso. Aplíquenle el desmanchador espiritual. Aplíquenle el manchívoro, el devorador de manchas. Que Nora quede hoy como nueva. Lubriquen lo que haya que lubricar. Retiren lo que haya que retirar. Ajusten lo que haya que ajustar. Relajen. Destensionen. Lo que esté tensionado. Y ese número estrés se lo pueden cambiar por otro número más bonito. ¿Cómo van? Bien. Súper. Súper. Eso es lo que necesitamos a partir de hoy. Nora nueva. ¡Gracias! Cuando termines me dices que te voy a hacer algunas preguntas. Ya está. Bueno, pregunta número uno. ¿En qué lugar del cosmos están ustedes? ¿Cómo se llama? Orion. Listo. ¿Ustedes usan traje, algún tipo de vestido para cubrir su cuerpo? No. ¿La piel de ustedes es como la de los humanos o diferente? Diferente. Explícanos todos los detalles, lo que más puedas, para aprendizaje de nosotros los humanos. Es como si fuera un cocodrilo, la piel, como si tuviera cuadraditos. Pero en la trompa es como un pico. Por eso es que a ustedes lo llaman reptiloides. Oye, Esteba, ¿ustedes conocen emociones como la compasión, la caridad, sentimientos? Sí. ¿Entre ustedes tienen guerras? ¿Tienen guerras? Misión de paz. ¿Y los humanos han entendido esa misión de paz? No. No. No lo han entendido. O sea que, ¿los humanos estamos en un nivel evolucionado alto o primitivos? Primitivo. Estamos primitivos. ¿Qué consejo nos envías a los humanos? Que se quieran y se respeten más. Que se quieran y respeten más. ¿Qué consejo le das hoy a Nora? Tenga paciencia y no piense tanto. ¿Entonces me colaboras con eso? La llenas de paciencia, la ciencia de la paz, paciencia. La llenas de tolerancia. ¿Qué consejo le das hoy a Nora? ¿Que sea la terrícola más paciente a partir de hoy? Sí. Listo. Todo es prometido. Yo espero acá, tomándome un sorbito de café, mientras tú la transformas en la mujer más paciente de todo Israel. No de Israel no, del mundo. Que sea una mensajera de la paz, un apóstol de la paz, paz-ciencia. Ella es muy buena. Ella es muy buena. Y le molestan las cosas que le hacen a la persona. Entonces, ¿cómo va a ser a partir de hoy ese cambio? No le tienen que afectar lo que le hagan a las personas. No le tienen que afectar lo que le hagan a las personas. Que no se lo tome para ella. Que no diga, esa persona me gritó. Que le quite el me y diga, esa persona gritó. Que no diga, esa persona me odia. Que le quite el me y diga, esa persona odia. Que no diga, él no me quiere. Que diga simplemente, él no quiere. Que le quite el me o el mí o el yo. ¿Listo? Yo voy a leer lo que escribí con Nora, a ver si ya todo quedó corregido. Tuve un accidente de trabajo. ¿Qué le aconsejas a Nora con respecto a eso? Seguir peleando. Que siga luchando por sus derechos. Inflamación en las articulaciones. Ya eso quedó corregido. ¿Le aplicaste el bálsamo mágico desinflamante? A veces quería despertar y no podía. ¿Cuál era la causa? Se lo querían llevar. Se la querían llevar. Entonces, ¿qué debía hacer a partir de hoy con eso? Nada. ¿Ya eso queda corregido entonces? Sí. Tenía visiones de cosas que iban a pasar. ¿Eso tiene que ver con tu vida de Orión? No. No. ¿Ese don para qué lo tenía Nora? ¿Y qué debes hacer a partir de hoy con ese don? Nada. ¿Ella continúa con el don o ya lo canceló? Canceló. Listo. Tenía exceso de peso. ¿A partir de hoy eso se empieza a corregir? Sí. Me era difícil caminar. ¿Eso va a mejorar también? Sí. ¿No toleraba a alguien que me gritara? Pues ya sabemos de dónde venía eso. De esa vida pasada. De. Jusiel. No, de Jusiel no. De Curtis. Eso venía de la vida pasada de Curtis en que le tocó esa compañera gritona. ¿Y eso queda corregido? Sí. No me sentía feliz. ¿Le das ahora sí elementos, argumentos, para que ella sea la Nora más feliz de todas las contentas? Sí. Listo. Tenía calambres en los músculos, en la pierna, en las manos, el resto del cuerpo. ¿Ya la desencalambraste? Sí. Estaba muy oscura. Ella estaba muy oscura. Entonces llénala de mucha luz. Que quede más iluminada que un árbol de Navidad. Israelita. Sí. Quiero tener éxito. Hazle ver que mucho análisis genera parálisis. Que piense y actúe buscando el equilibrio. ¿Listo? Sí. Bueno, esa es la lista. Que Nora trajo. Pero tú la puedes analizar por si hay algo más para cambiar o corregir. Hazlo. Cigarrillo. ¿La qué? Cigarrillo. Ah, el cigarrillo. Y ella no me había dicho eso. ¿Qué tan pícara? Entonces le retiras eso. Haz que le coja asco. Gas, repugnancia, al humo, al olor de tabaco a partir de hoy. Que ella visualice todo lo que tiene un cigarrillo. Hala de cucaracha. Pipi de ratoncito. Perío de la rata. Mierda de camionero. Y uno que va a saber que otros bichos caen cuando están haciendo ese proceso de las hojas de tabaco. Entonces, haz que le coja asco. Gas, repugnancia a partir de hoy. Que cada que siente el olor, ah, asco, no sé por qué, pero ya me repugna. Que lo asocie, que se acuerde de algo asqueroso. ¿Ya? Ya está. Observa qué más le faltó a ella decirme. Y se lo retiras. Miedo por todo. Tampoco me lo dijo esa picarona. Miedo por todo. Entonces, ¿qué hacemos? Le retiras todos esos miedos. El paquete completo. ¿Qué? ¿Y dónde estaban los miedos? Colócale confianza. Positivismo. Alegría. Optimismo. Retiérale todos los miedos. No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Cómo está quedando? Bien. Bien. Súper. Barre todo eso. Límpialo. ¿Listo? Sí. Observa, ¿qué más le faltó a Nora decir? No sentir culpa. Sentir culpa. ¿Y de qué sentía culpa Nora? De pegarle a los hijos. De la matizora. Y de la muerte del manido. Listo. ¿Le retiras por completo esas dos culpas? Que no quede nada. Barre todo eso. ¿Qué más le faltó? ¿Listo? ¿Qué otra cosa le faltó a Nora decir? Nada. ¿Considera entonces que ya Nora está preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 30 años que le faltan? Sí. Bueno, entonces me despido. Déjame con esa belleza inteligente que voy a proceder a regresarla. La par del universo te acompaña. Una hora prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de mar que te gusta. Y yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz, emocionadamente alegre, liviana al llegar a cinco. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Uno. Te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma sevillana en primavera. Dos. Sigue regresando. Tres. La más feliz de todas las contentas. La más alegre de todas las emocionadas. Cuatro. Preparada. Vas a despertar sin ningún cansancio, sin ningún dolor. Muy con ganas de reír. Preparada. Cinco. Despierta. Acá estamos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Al principio no como que me apretaba todo esto. Todo esto me apretaba. Pero después se aflojó. Ajá. Así que bueno. ¿Hay alegría? Tiene que haber alegría. ¿No? Sí, tiene que haber alegría. Yo siempre fui muy de reírme por todo. Pues ya lo vas a volver a hacer otra vez. De tomarlo todo con mucha calma. A veces me decían que no como... Ya lo vas a volver a hacer. Me decían que no tomaba las cosas con seriedad porque me reía. Ay, ¿para qué? Si la vida es muy cortica, te faltan 30 años. Rías esos 30 años. Ajá. Lo que faltas. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las risueñas. Ajá. Si te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces vamos a despedir esta grabación, pero no te vayas porque voy a explicar algo. Bueno. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!